Hola, soy Estrella García, de Hospital de Blogat, escritora, y os quiero felicitar este año hoy y compartir con vosotros uno de mis vídeos, Diario en Macanguro. Es mi segundo vídeo, la primera es maternidad adaptada. Es que ya recomendarse a la altura, por eso que es una obra de singular, no existe ninguna parecida en el mercado, ya que habla de la clienta con apego, con los padres que tienen diversidad cultural. Trata sobre mi experiencia personal con mi hijo desde los años. Pero también cojo otras experiencias con padres con diversidad cultural. También cojo experiencias de familias que tienen un hijo con diversidad o un progenitor con alguna discapacidad. Creo que es un enfoque diferente nuevo que demuestra que con diversidad también se puede ser un buen progenitor, y cuidar de tu hijo. También cuento con colaboradores, como por ejemplo, Carlos González, escritor y criatura, accedió a responder mis preguntas, y aquí está la entrevista. También Guillermo Guillamón, experta en portero, respondió a mis preguntas, y aquí es por eso. Este año sí es un poco más difícil, complicado para todos, pero creo que con un libro se puede salir y viajar a cualquier parte, se puede vivir otra vida, se puede conocer otras experiencias, y creo que es una oportunidad única, para salir de casa, sin soltar de confiamiento. Este libro creo que os llegó al corazón, os llegó al corazón, y espero que busquen, y sobre todo cuídense y feliz año el día. El confiamiento con alturas pasa mejor. Gracias. 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 Gracias.